Ahora la parte del networking, que it is so hot right now, Clubhouse. En Clubhouse lo que hago es buscar foros que me interesen, comenzar a tener esta atracción, comenzar a tener mejores comunidades y mayores. Y es muy sencillo organizarse, tiene su calendario. Aquí me va diciendo pues dónde dije que pudiéramos estar. Y de este lado puedo ver los eventos que yo he programado. Aquí tengo un programa semanal con mi peer, que es Carlos de la Torre, donde hablamos más allá del dinero. Es decir, sí, sí hablamos de algunos stickers, algunas tendencias, algunos conocimientos de capitales y cosas técnicas, pero al mismo tiempo tocamos temas más personales, más de visión. Y justo ese seguimiento es el que tengo en el podcast. Vamos a ver el podcast. Vamos a ver el podcast. Vamos a ver el podcast.